7 de la mañana, 47 minutos, volvemos con el fútbol de Colombia. Tolima ha derrotado 2-1 al Nacional con una gran actuación del arquero Agustín Julio. Los pijaos quedaron a las puertas de los cuadrangulares. El primer gol, una asistencia de Vallejo y una acrobática aparición de César Rivas Chara. Con pierna derecha, bonito tanto, y fue el 1-0. En medio de la lluvia, también llueve en el Tolima, la oportunidad de ocupar Chara en Ibagué. Luego, el centro de Díaz, y qué bien baja la pelota de Perú. La veteranía y la experiencia de un goleador, capitán de Atlético Nacional, como se le hubiera de bien de su marcador, y era el 1-1 en el partido. Y esta acción fue detrada como penalti por el central Wilmer Varaón. Consideró que el desplazamiento de Iván Hurtado sobre Rivas cobró Charria, y fue 2-1 victoria del Tolima. El Medellín también ganó 1-0 al Real Cartagena, y sigue pegado al grupo de los ocho. Polémico arbitraje de Francisco Peñol. Una acción bastante discutida. Castrillón y bien abajo Carabalí. Rivas y Bobadilla, ahí seguro. Otra más, Diego Álvarez, muy próximo a abrir el tanto, y el marcador contra Cartagena. Y esta es la acción. Danilson Córdoba, una pelota filtrada, y el central consideró que esto era penal de Valdiric sobre el jugador Castrillón. Ejecutó Diego Álvarez, y ganó 1-0. Está reaccionando fuertemente. Al mediodía les contaremos la polémica que se ha planteado por parte del Real Cartagena. En la frontera colombo-venezolana, el Cúcuta goleó 4-1 al Santa Fe. Los motilones ya huelen a cuadrangulares, y los cardenales están eliminados. Santa Fe se desfondó completamente, y ya a pensar en el próximo campeonato. La cuenta la abrió Magnelli Torres, asistencia de Víctor Cortés. Otra vez, Magnelli, qué linda jugada y habilitación para Diego Cabrera, el boliviano, y era el 2-0. Sentido. Una más de Magnelli, ahora por izquierda, y el cabezazo de Leonard Pajoy. Fue el hombre del partido, sin duda, Magnelli. 3-0. Y en el cuarto fue Peñalosa, el hombre que filtró este balón para que Pajoy ampliara las diferencias. Con esta victoria, el Cúcuta, por reclasificación, prácticamente se asegurando Copa Libertadores del próximo año. De todos los tamaños le hicieron goleos. Penalti de Castellano sobre Villarreal, lo pintó Galván y Central, y Cristian Marrugo definió para el 4-1 final. El Cali es otro eliminado. Las cuentas no le dan después de empatar 2-2 con el Huila. Hoy se esperan decisiones sobre salida de jugadores para la temporada 2008. Un equipo tan costoso, tan bien armado, y... La pena máxima de Sebastián Hernández cobró Marangoni fue el 1-0. Luego el propio Sebastián Hernández convertiría el 1-1 parcial. Pedía en mano a los hombres del Cali, Felipe Pardo definió, 2-1 se montó el Huila. Y finalmente una jugada entre Chinguiro Benítez, Milton Rodríguez y Edgar Zapata para el 2-2 definitivo. Pálido cierre del campeonato del equipo caleño. En el Galera se explotó el pasto que logró su sexta victoria del torneo, 2-0 ante Bucaramanga, y se mantuvo en el lote de los ocho. Cobro de Bramán Sinisterra, lo califican de gol olímpico. Me parece que quien envía la pelota al fondo se tocó el arquero Willis Valencia. Al menos no llevaba destino de arco. Y otro fue. Con el puñetazo. Y el cobro de Carlos Daniel Hidalgo, golazo. Un décimo tanto, igualando a Dairo Moreno del Calga, son los máquinos artilleros del torneo colombiano. Michi Sarmiento, cerca del descuento para el Bucaramanga, lo mismo que Eduard Jiménez en otra opción clara. Por lo menos para encontrar el camino de una horrilla, porque necesita goles y puntos el Bucaramanga, pensando en alejarse de la zona de descenso. En Barranquilla, Junior y Pereira empataron 0-0 y la clasificación se le embolata al conjunto tiburón. Al final del partido, el árbitro Germán Berrío fue agredido. En el momento que voy saliendo, la barrera de la policía, la piedra atraviesa por los escudos y me alcanzo a la frente. Bueno, explíquenos, muchos no nos dimos cuenta, realmente, ¿cómo sucedieron los escudos? No, no, así como están ustedes, aquí estaban los policías y estaban los escudos. Me metí debajo de los escudos y justo por entre dos escudos pasó la piedra y me tocó la frente y la nariz. ¿Qué tal? Esos son los dos puntos que necesitaba el Junior para estar pensando en la clasificación. Nacional 27, Kidal 27, Tolima tiene 26, Tuguta 25, América 24, Chicó 22, Pasto 21 y Enchecarla 21. Hasta ahí los ocho, me parece que del primero al cuarto están casi resueltos. Y del quinto hasta el noveno la pelea está caliente. El noveno es Medellín con 21 puntos por diferencia de gol. Siguen abajo en el décimo Junior con 16, Indio tiene 14, igual que Millos, Huila, Esos hasta allí con la opción matemática Juan. Cartagena tiene 12, Cali 11 eliminado, Santa Fe 10, Pereira 9 y Bucaramanga 8, colero del torneo.